Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El Toluca aprovechó el mercado de pases para atender sus necesidades en el plantel y llegar bien conformado para la apertura 2021 de la Liga MX. Nombres como los de Ian González, Brian Samodio y Oscar Vanegas se sumaron a los entrenamientos dirigidos por Hernán Cristante y estarán disponibles desde el inicio de la temporada, que para los Dieblos Rojos empezará el viernes 23 de julio ante el FC Juárez. Como si fuera poco y a la espera de las posibles salidas de elementos como Felipe Pardo y Michel Estrada, los choriceros podrían incorporar a otro futbolista extranjero. Aún no se dio a conocer su nombre, pero de acuerdo con la información que brindó Récord, podría ser un defensor paraguayo. Lo curioso es que según dicho medio de comunicación, un enemigo del club volvió a meterse en los asuntos de refuerzos. Seguramente te acordarás del cochinero que se traía en Toluca, el representante Uriel Pérez y el exdirector deportivo Jaime León, quienes eran parte de la institución, y le metían goles por debajo de la mesa a Valentín Díez. Cuando se dieron cuenta los pusieron de patitas en la calle, pues me contaron que ya regresó uno de esos pillos, informó el francotirador columnista del mencionado portal web sobre esta situación. Según los datos de esta fuente, la incorporación de Brian Samodio se dio a través de los representantes de Odaerdo Santos y Ugaona, aunque con la complicidad de Uriel Pérez. La directiva actual ni se dio cuenta de cómo se les metió de nuevo el agente incómodo, ni Paco Zúñiga ni Ciña se le olieron. Y estaba bajo sus narices, veamos si ocurre meterse por completo en el club o le paran el carro, publicó. La posible llegada de ese defensor paraguayo también estaría en manos del mismo equipo de agentes, por el momento y seguramente porque todavía no se resolvió el asunto de liberar un copo de extranjero, no se dio a conocer el nombre del apuntado. Los próximos días serán importantes para tener más datos sobre el último refuerzo al que apuntaría Hernán Cristante para terminar de cerrar su nómina.